Música Ok, hola muy buenos a todos amigos Amigos y amigas, en este caso seremos En este caso, hola a todos Sobrinos, porque este es el canal de MGG Con el Tío Juan, si en este caso Pues no les traigo el juego de MGG para los Que son de MGG, pero Es un juego interesante que es el Besold 4 Lo que quiero es hacer una pequeña serie Basando el modo campaña, digámoslo así En modo Singleplayer, un solo jugador O sea, offline casi, digamos Y puedes pasar todo Si, ahí hacer toda la serie Mostrar lo que tengo, lo que no tengo Lo bueno y lo malo que soy Bueno, sin más, pues empecemos con Pues el primero, disculparán la calidad Del video, porque está hecha un asco Está hecha un asco, ¿por qué? Porque estoy grabando con un programa completamente diferente Chicos, este programa es Jodido, porque mi computadora no es muy buena Por ende, requiere mucho Para que, digamos Sea una buena calidad Y esta fue la única forma en la que Vi posible que no me diera la Durante el juego Y pues, la calidad es mala Digamos, me cambio calidad Por otra cosa Así que vamos a pasar este primer nivel Bueno, empecemos con los tips Si eres novato Pues obviamente no tendrás torretas al principio Pero ya después me vayas avanzando Y las tengas Pon un par del otro lado Y tú encárgate de este lado Ehm, que, que les dijera Bueno, llevo un par de meses jugando este juego Es bastante bueno, la verdad Muy bueno Ya que Ya que Pues puedes jugarlo en modo offline Y te puede entretener durante mucho tiempo Ya, yo soy en esta cuenta Soy nivel 30 Ah, perdón, perdón Ya avancé de nivel Soy Nivel 41 Si, ahora que me acuerdo Soy nivel 41 Entonces chicos Básicamente lo que quiero conseguir Con este video Como dije Será una serie Por supuesto No será la mejor serie de todas Puesto Pues que La calidad es así Entonces Vamos con los tips Para aquellos que quieran empezar este juego Estén interesados Básicamente Lo puedes descargar en tu Android Tú colocas SAS En la Play Store Y en si ya te sale Y si no En su defecto Escribes Zombia Soul 4 Y también inmediatamente Te sale Ehm O si lo quieres para PC En vez de complicarte la vida Como hice yo al principio No sabía donde conseguirlo Y me coloque Zombia Soul 4 para PC Simplemente Descargate la aplicación De Steam Create una cuenta Y descargas el juego Está gratis Así que No pierdes nada Solo tienes que tener una PC Ya En este caso Es mucho más fácil Yo lo prefiero en PC Que en Android Porque los controles en PC Son más fáciles Uno dispara con el mouse Y en Android Se complica un poco Por lo menos a mi parecer Se complica bastante Entonces Por eso es que Decidí Ponerlo para PC Ok Otro consejito Cuando empiece Obviamente empiece De nivel 1 Todo lo demás Que tontería No sobrinos O sea Me paso de madres Bueno El punto El punto chicos Es que aprovechen Hasta el nivel 29 Que es hasta cuando Van a tener la oportunidad De poder comprar Chances Digámoslo así Para Chances ¿Para qué tío? Chances Para poder conseguir Cajas Digamos Los diferentes tipos de cajas Bueno La que me acaban de dar Es una Steel Strong Bots Es la caja más básica Que te va a salir Esa caja solo Pues arroja cosas básicas En otras ocasiones Si tienes que tener mucha suerte Te arroja mejores cosas Pero La gran mayoría de veces Cosas básicas O sea De un 100% Un 99% Cosas básicas Pues es una caja de metal Digamos Las otras Es como si fueran Digamos Cajas Plata Bronze Y ese tipo de cosas Pero tienen otros nombres Como Pentium Strong Bots Ultimate Strong Bots Así Entonces El consejo Es que antes de llegar Al nivel 29 Pues Se te de por Comprar todas las veces Que puedas Es algo que te da el chance De conseguir más cajas De esas Y te va súper bien Si tienes acceso a internet Obviamente Pues para instalar el juego Y todo lo demás Deberías tenerlo Eh Eh Que Aprovecha y juega El modo multiplayer Y hace eso Que te digo Cómprate eso Te sale súper barato Te vale 5000 Comprarte eso Junto con otras cosas Que vienen ahí Salen en un total De 8500 Eh Que pasa con eso Después de que aumentas A nivel 30 Pasas de nivel 30 En adelante Ya te vale 125 mil Comprar esas cajas 125 mil Papu Y pues ya 125 mil Pues no es por nada Pero no los consigues Así no más A menos que sean De esos tipos Bien propios Que se la pasan Jugando en modo Multiplayer Y no hacen más nada Por su vida Y todo eso Así como yo Pero tampoco Le doy tanto al juego El juego El juego es muy entretenido Te asegura horas De diversión Porque puedes pasarte Horas enteras Jugando en él En especial si lo juegas Pues online Es mucho más entretenido Offline Pues puedes que demores Una o dos horas Si demoras más Es ya que te pueda gustar Muchísimo el juego Cosa que dudo Pero Pero chicos Si se los recomiendo Muchísimo De 10 Le doy 8 Digamos Porque aún Se hace muy difícil Una vez avanzas Y ya irán En el proceso Viendo conmigo Como es esto ¿No? Bueno Ya me ha salido El jefe Ok Bueno Por otro lado También quería decirles Que si pues Les gusta la serie Quieren pues Seguirla viendo Pues de lane Me gusta Quisiera por lo mínimo Llegar a un Tope de unos 10 likes Ojalá pudiera Conseguir más de eso Pero si quiera Como mínimo Un tope de unos 10 likes Pues porque Así sacar la segunda entrega Como dije Este es el modo Como que inice Offline Entonces voy a pasar Los 7 niveles Eso porque son Un total de 7 niveles Y los voy a A ver Saquemos Miren En mi equipo de asalto Un total de 7 niveles Como dije Y La idea de esto chicos Es poder Ir creciendo No estancarse ¿No? Bueno Entonces Ya básicamente Digamos Me he presentado En este Primer En esta primera entrega Pero Pero la idea Es poder ir avanzando Con ustedes Como dije Quiero pasar Los primeros 7 niveles En modo Como que inice Offline Así que Los pasaré Con ustedes Y pues chicos La otra Que quiero decir Lo otro Que quiero decir Es pues bueno Desuscribas al canal Descompartir Eso nos Me ayuda Me ayuda muchísimo Y pues bueno Ya les presentaré En otras ocasiones Otra cuenta Que tengo Tengo 3 cuentas En total Puedo buscar una cuarta En level 60 Una cuarta cuenta En level 60 Que dice Pero bueno Ese no es el tema El tema Es el siguiente O digamos El principal Estaré subiendo Videos de estos Como dije Al menos Uno No sé Pongámosle Uno cada Día de por medio Para terminar la serie Rápido ¿No? Sí Día de por medio En el modo Offline Si quieres que siga Continuando Te parece una muy buena Idea Una buena idea Al menos No buena No muy buena Pero si buena Es que Pues le demos Una meta de 10 likes Si quieras Chicos Por favor Pues No por favor Pues colaboren Si les más Si no Pues ni modo No puedo obligar A nadie Y aquí estoy terminando De pasar Pues el primer nivel Como se pueden dar cuenta Tengo unas buenas armas Y listo Último Como que dice El jefe calle Bueno También También otra cosa Que les recomiendo Como dije Bueno Recapitulemos Una Comprar todas las veces Todas las veces posible El conseguir el chance Siempre Siempre Traten de conseguirlo Antes de nivel 29 Que les sale barato Después Simplemente Pues traten de jugar Modo Mucho En modo cooperativo O sea Multiplayer Porque ahí tienen más oportunidad De conseguir más armas Y aparte pueden servirse Pueden servirse De levels altos Que estén pasando un nivel Para beneficiarse Ustedes con XP Y con encontrar mejores cajas Todavía Bueno Lo que me ha salido Lo he vendido Porque pues ya lo tengo Y pues nada chicos Esa ha sido la introducción A este juego De zombie A soul 4 Pues espero El video les guste Yo por otro lado Pues agradezco su apoyo Una meta de unos 10 likes Por favor Coméntense Suscríbanse Y pues espero poder Seguir creciendo Y hacer las cosas Mejores Y pues nada chicos Chau chau Que les vaya bien Sobrinos y sobrinas Chau 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 Chau